Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, Estados Unidos celebra la toma de posesión de su presidente número 46 en medio de una situación distinta y difícil. Distinta y difícil en muchos sentidos. Un país muy abatido por el COVID-19, con muchos contagiados, muchos muertos. Un país muy dividido. Sabemos que estuvieron, aunque Biden ganó con amplio margen, también Donald Trump sacó muchos votos, más que hace cuatro años. De manera que con una economía muy resentida, un país dividido y un país que todavía no sabe cómo manejar esta pandemia, nos preguntamos cómo Joe Biden, acompañado con Kamala Harris, podrá manejar esta situación. Y por supuesto, nos preguntamos también cómo nos influirá a la República Dominicana. Todo este cambio se podrá manejar, será beneficioso para los dominicanos. Tenemos vía Zoom y en directo, desde la ciudad de Miami, a los economistas Luis Manuel Piantini y Roberto Arguello, quienes tratarán de esbozar, pues, escenarios distintos que podrán desarrollarse en los próximos meses. Ahora, los primeros meses de esta toma de posesión de esta pareja presidencial, Joe Biden y Kamala Harris. Saludos, Luis Manuel Piantini y Roberto Arguello. Bienvenidos a Contexto. Bueno, bueno. Muchas gracias, Mónica, por tu invitación. Siempre gentil hacia nosotros. Esperamos que podamos desarrollar un programa interesante, principalmente ahora que tenemos a Roberto Arguello con nosotros, que es un experto en esta materia electoral y de política en los Estados Unidos y Centroamérica. Y bueno, bienvenidos seamos, ¿no? Y al pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga y me lo proteja de esta pandemia. Así sea, así sea. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo has estado? Siempre un gusto verte. Mira, te explico en breve lo que está sucediendo en los Estados Unidos y en varios temas. En el tema político, el 3, el 6 de enero, supuestamente, se iban a contar los votos electorales y se iba a determinar de que Joe Biden y Kamala Harris eran presidente y vicepresidente. Y entonces Donald Trump pensó de que él podía hacer un último intento en ver cómo él ganaba la elección sin haber tenido los votos. Si es cierto, como tú dices, de que tuvo 75 millones de votos, tuvo 83 millones en contra. Y la verdad es que el pueblo norteamericano, incluyendo el que te habla, estamos cansados de él. Y eso es que yo voté por él. ¿Verdad? Porque el problema principal de Donald Trump fue que no aceptó su error. Entonces, fíjate tú que de pronto llegaron como 10 mil manifestantes y se tomaron por asalto el Congreso y el Senado de Estados Unidos y estuvieron a menos de 50 pies de tomar prisioneros vicepresidentes de Estados Unidos. Imagínate tú lo que hubiera sucedido si eso hubiera pasado. ¿Verdad? Entonces, lo que pasó fue de que Donald, que llegaron las fuerzas de seguridad, los manifestantes salieron y entonces, a los dos o tres días después, el Congreso de los Estados Unidos determinó hacerle un juicio político a Trump, el cual pasó unánimamente por parte de los demócratas y hubieron 10 republicanos de que votaron para que hubiera el juicio y ahora está en el Senado. ¿Qué está pasando en estos momentos? En estos momentos, debido a que Donald Trump, desde que perdió la elección el 6 de noviembre hasta el 20 de enero, pasó viendo cómo él se robaba las elecciones. El que se las estaba robando era él. ¿Verdad? Y entonces dejó el país al garete. Imagínate tú un barco enorme, enorme, el barco más grande del mundo sin capitán. ¿Verdad? Y entonces imagínate, en estos momentos, ¿qué está sucediendo? Cada 20 segundos se huele, se muere un norteamericano. Se sacó la vacuna a tiempo, pero se dijo que para el 31 de enero iban a haber 30 millones de norteamericanos vacunados y solo se llegó a 10. La distribución de la vacuna es un desastre. El día de hoy, aquí en la ciudad de Miami, todos los hospitales cancelaron todas las citas porque no hay vacunas. No hay camas y médicos para atender la enorme cantidad de personas que están cayendo por el coronavirus, porque Donald Trump siempre dijo de que este virus era un virus como así, como que te resfriabas. Nunca le puso atención. ¿Qué hizo el día de hoy Joe Biden mientras estamos hablando? Bueno, escuchamos que tomó el toro con los cuernos y dijo de que en los próximos 100 días se van a producir 100 millones de vacunas y entonces está hablando con los jefes del ejército, como jefes de grandes compañías como Starbucks, ¿verdad? Y que son expertos en la cadena de valor, en el supply chain para ver cómo se pueden distribuir todas estas vacunas que a propósito son sofisticadas. Imagínate tú eso. Entonces, primero tomar control de la salud. Luego, meterle una fuerte inyección a la economía de los Estados Unidos, ¿verdad? Tú sabes que en una economía hay dos palancas. Tú tienes la fiscal y tienes la monetaria. La fiscal la maneja el gobierno a través de impuestos e inyecciones que se le hacen a la economía. En ese caso, Luis Manuel, que fue vicegobernador del Banco Central, conoce mucho más que yo de eso en el tema relacionado con República Dominicana. Y luego tienes la monetaria, que es donde el Banco Central, pues, inyecta los fondos. Entonces, hoy, en su segundo día, el día de ayer pasó 17 decretos presidenciales donde él derogaba un sinnúmero de situaciones que Donald Trump había implementado hace cuatro años. Les acaba de derogar. Por ejemplo, ya la pared ya no existe. Ya no se va a seguir construyendo más la pared. Ni tampoco se van a separar niños de uno y dos años que cuando venían ilegales a Estados Unidos los separaban de los padres. Y hay 550 niños que no saben quiénes son sus padres y sus padres no encuentran a los niños. Esa es una tragedia, especialmente que la mayoría de esos niños son hispanos. Son mexicanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Entonces, hay mucho dolor dentro de la colonia hispana. Entonces, ¿qué está haciendo Biden? Está tomando control del tema de la salud. Le va a inyectar a la economía. Y luego viene la parte política, ¿verdad? De que eso es muy importante para el pueblo dominicano porque ustedes mismos lo vivieron. La constitución de los Estados Unidos está escrita en roca. Pero también la constitución la leen hombres y mujeres. Y entonces, fíjate tú, de que lejos de pensar que los Estados Unidos, la democracia, está débil, está más fuerte que nunca, porque da la casualidad que los padres de la patria, cuando le escribieron en el año 1776, tomaron en cuenta que podía venir una persona como Donald Trump que quería ir respetando la constitución. Pero vieron personas, hombres y mujeres, que se le pararon en seco a Donald Trump, como por ejemplo su persona más leal, que fue el vicepresidente Pence, que dijo, señor presidente, lo que usted me está pidiendo que yo haga en el Congreso y Senado de Estados Unidos no es constitucional. Consecuentemente, yo no lo voy a hacer. Y entonces el vicepresidente hizo lo correcto. Y finalmente, fíjate tú, que Pence, que se ganó todo mi respeto porque fue el hombre más leal que tuvo Donald Trump, el día de la toma de posesión, Pence no fue a despedir a Trump, que se hizo una autoparada militar, sino que fue a la toma de posesión y entregó el poder como era correcto. Y fue uno de los pocos casos, bueno, hace más de un siglo que no pasaba, que el presidente saliente no entregara personalmente al presidente entrante. También eso fue algo nunca visto por esta generación. Así es, por 150 años. Pero vuelvo a repetirte de que la democracia de los Estados Unidos está más fuerte que nunca. Y eso casualmente fue lo que pasó en tu país cuando el secretario Pompeo llamó al expresidente Danilo para decirle que no se podía reelegir una tercera vez y que se tenía que respetar la constitución del país. Bueno, aquí pasó algo similar en cuanto a que el presidente, estudiado en la pandemia, trató de no asistir a la toma de posesión, fue un rato y se retiró después. O sea que fue algo parecido hasta cierto punto. Bueno, y entonces le pregunto a Luis Manuel Piantini. Luis Manuel, ante un panorama tan fuerte, aquí ha explicado Ricardo cómo si Biden ha inmediatamente emitido decretos para la pandemia y la economía, ¿será posible retomar la economía? ¿Será posible reactivar la economía en los próximos meses con la pandemia? Sabemos todos que hay los que quieren reabrir todo. Otros, los que piensan que hay que cerrar, como en todos los países, ¿se podrá reactivar la economía en los próximos meses? Sí, pero déjame terminar algo de lo que decía Roberto, que es sobre lo que tenemos que cuidarnos en nuestros países. Ese liderazgo populista y soberbio, porque esa acción que tomó Trump al final de su periodo ya venía dando pasos en falso en la forma como estaba manejando el problema del COVID, de la pandemia en la economía en el país, en la nación americana. Como si eso fuera una gripecita y que no tuviera nada, ninguna consecuencia. Inclusive, cuando él le dio, tuvo la suerte de que ya a los cuatro días estaba en su casa. Y en vez de decirle al pueblo americano, ¿no?, de que había pasado por esa situación y que iba a hacer todo lo posible para que los demás no lo hicieran, él cogió eso a relajo y fue una de las causas de por qué muchos de la gente que votaron por él en las elecciones del 2016 no votaron ahora, porque se sentían frustrados. El otro elemento es que también al final del periodo, todas estas decisiones que tomaba de una forma, como te señalaba, soberbia, esa decisión de no... Mira qué espectáculo más bello se vio en el día de ayer en el Capitolio norteamericano, donde estaban todos los expresidentes de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, con la excepción de Carter, que Carter ya, el pobre, estaba muy viejito, ¿no?, ¿verdad? Pero eso fue un espectáculo muy hermoso. Tuve que ir a George Bush con Obama, con Clinton. O sea, esa relación de afectividad al final que hay, de unión, porque el pueblo se siente entonces defendido y protegido por su clase política. Pero este señor vino a un ring, en una pelea, al final destruyó todo lo que había hecho. Mira, Trump hizo cosas interesantes. Ahora en los últimos días están saliendo una serie de gráficas e indicadores. Entonces se ve que la clase media estaba ganando ventaja en términos de un mayor ingreso, ingreso en términos real. Se venía recuperando el ingreso desde el año, un poquito antes de Trump, pero durante el periodo de Trump eso siguió subiendo y aumentando. Pero este señor lo destruyó y destruyó la posibilidad de poder volver otra vez. Porque el espectáculo que dio, nadie, o sea, nadie que tenga juicio va a asumir el riesgo de que un país de la envergadura de los Estados Unidos sea dirigido por una mente como esa, una mente volátil, una mente totalmente divisionista. Que lo que se quiere en este país es que haya unión, que haya unión, que la familia americana se sienta otra vez, que tiene futuro como familia, y no esa división que venía inculcando este señor. Por relación a la parte económica, te diré que, bueno, las declaraciones de Yellen, la próxima secretaria del Tesoro, que fue presidenta de la Reserva Federal y fue presidenta del Consejo Económico durante el gobierno de Clinton, creo, y durante el gobierno de Obama y parte de Trump, fue presidenta de la Reserva Federal. O sea, esta señora tiene todos los elementos para poder desarrollar un buen manejo en términos de política, de política económica. Y ya ella aseguró que ella iba a hacer todo lo posible porque la economía comenzara a recuperarse rápidamente. Inclusive, con la mayoría que tiene ahora el Senado y en la Cámara de Representantes, el presidente Biden, pues se le va a facilitar desarrollar los programas que quiere de mejorar la infraestructura en los Estados Unidos para aumentar su productividad. Eso es muy importante porque desde hace tiempo se vienen quejando del problema que hay en el deterioro de la infraestructura americana. Y para el acervo del capital del país, eso es un elemento que puede mejorar bastante. Después, esta situación de integración con los países europeos se va a dar. Y eso, digo, se va a dar en el sentido de que prácticamente nadie quería saber de Trump. Y ahora, por lo menos, hay ya los presidentes y los primeros ministros de los países europeos, pues dieron declaraciones muy positivas con relación a Biden y a la necesidad de que haya un trabajo unificado. Eso va a mejorar el flujo de inversión entre Europa y los Estados Unidos. Y además le va a permitir desarrollar una política coherente de enfrentamiento a China. No enfrentamiento de que haya un pleito con China, sino enfrentar la parte que China no está cumpliendo con relación a la normativa de la Organización Mundial de Comercio, que se considera que ha habido... En términos de propiedad intelectual, China no ha actuado de buena fe. Tienen algunos otros elementos, ¿no? Que no vamos a entrar en esto ahora. Pero lo que quiero es resaltar el que va a haber una unidad ahora de acción entre Europa y los Estados Unidos para enfrentar situaciones a nivel global, como es el cambio climático. Eso va a producir un aumento de la inversión en proyectos de energía renovable, donde República Dominicana se puede beneficiar muchísimo de eso, ¿no? O sea que hay un elemento positivo en el ambiente, hay un elemento optimista, hay un elemento que ha cambiado, ¿no? Tú sientes un aire, un aire como de liberación que ha habido en la gente que estaba aprensiva porque no sabía con qué iba este señor a salir. Y no solamente el americano, sino nosotros los habitantes del mundo que dependíamos también de que el botón rojo no lo fuera a punchar este señor. Es una buena ocasión para sacar en claro cómo las actitudes, las formas de ser dañan, no solamente a la misma persona, sino al mundo. Porque como tú bien decías, Trump tomó medidas económicas que funcionaron, sin embargo, él fue su propio enemigo. Y el mal manejo en la pandemia lo definitivamente hizo, ya que los norteamericanos tuvieron una mayoría que votara por Biden y así ganara. Y realmente da gusto ver la ecuanimidad de Joe Biden versus aquel hombre tan impulsivo que, como digo, no fue el que tomó malas decisiones económicas, porque Estados Unidos, su PIB, el índice de empleo y todo, subió muchísimo. Pero no se puede con esta forma de ser tan voluble también, que un día se dice una cosa y un día otra. Ahora, le pregunto a Roberto. Roberto, ¿tú crees que las relaciones directamente con China mejorarán? Porque realmente hay condiciones dadas, y como decía Luis Manuel Piantini, sí con Europa, porque otro problema muy grande de Donald Trump era que con sus socios tradicionales e históricos también les hacía muchas veces la contra. Entonces era como que, si muy bien es verdad que America First, también es verdad que América ha sido grande por sus aliados. Entonces, ¿hasta qué punto se aliará? ¿Cuáles serán más ahora mismo sus aliados tradicionales como antes que los había desechado? Nos vamos a ir a la pausa y vamos a tratar este tema internacional, o sea, de las relaciones internacionales en el próximo segundo. Amigos, continuamos este programa Contexto, en esta ocasión con Luis Manuel Piantini y Roberto Arguello desde la ciudad de Miami, vía Zoom. Hablamos sobre esta nueva época que se abre en los Estados Unidos y sus repercusiones en la República Dominicana y en el mundo. Justamente le preguntaba a nuestros invitados cómo intuyen que será esta nueva época, principalmente en sus relaciones con China, y cómo pudiera reaccionar Biden con los aliados tradicionales de Estados Unidos a los que Trump maltrató en varias ocasiones. Mira, Mónica, en específico, ya que me preguntaste sobre China, déjame explicarte en contexto lo que ha pasado. Si te vas atrás, en los últimos 20 años, aquí Luis Manuel sabe más que yo, porque él negoció parte de estas cosas y estuvo viendo. Se firmaron muchos tratados de libre comercio entre muchos países y China, y esos tratados tenían ciertas cosas que cada país tenía que cumplir. ¿Qué pasó? Mucha de la industria, de los países de nosotros, incluyendo los de Estados Unidos, se fue a China. Y los chinos no cumplieron los tratados. Y entonces imagínate tú, de que en República Dominicana, donde hay cinco o seis empresas de cemento, imagínate tú que en países como Honduras y en Panamá se está importando cemento chino. ¿Por qué? Porque el cemento es una transformación, y entonces se utiliza mucha energía. Y los chinos subsidian la energía, subsidian la moneda, y entonces llegaban a vender cemento chino a la mitad de lo que costaba hacerlo en Honduras y en hacerlo en Panamá. Estaban haciendo dumping. ¿Ok? Y acuérdate tú que en China mucha gente trabaja por un vaso de leche y una taza de arroz. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ok? Aquí en los Estados Unidos se destruyeron muchísimas industrias. La universidad donde yo estudié, que es la Universidad de Notre Dame, desde Chicago a Notre Dame, hay 90 millas. Y habían como 10 ciudades pequeñas. Y todas quedaron destrozadas, porque todas las industrias se destrozaron. Donald Trump fue el primer presidente. Fíjate que al comienzo, cuando Donald Trump decía de que los millonarios habían vendido la producción hacia China, yo no lo entendía, porque como economista, yo pensaba que el comercio libre es muy importante. Pero el comercio libre es importante siempre y cuando todo el mundo cumple las mismas reglas. Claro. Y que no se paguen los impuestos. Entonces, ¿qué pasó? La competencia del leal que nos metieron los chinos, nadie le puso atención hasta que Donald Trump comenzó a señalarlo. Eso fue lo bueno que hizo Donald Trump. Lo malo fue que fue un presidente transaccionado. ¿Qué significa transaccionado? Es un presidente que solo piensa en hacer una transacción y no le importa el largo plazo. Y entonces se fue contra los chinos solo. Se olvidó que Europa existía, los aliados. Y te quiero recordar que cuando él entró, él comenzó a decir que los Estados Unidos se ibas a salir de NATO. NATO se formó después de la Segunda Guerra Mundial para que los países europeos se defendieran de los rusos. ¿Y por qué digo Donald Trump eso? Lo digo porque muchos de los países europeos no estaban pagando la participación a NATO. Y es cierto lo que hizo Donald Trump, pero lo malo que hizo fue la forma brusca que hacía las cosas. Joe Biden va a ser un poco diferente. Joe Biden es un estadista. Es un hombre que ha estado más de 50, casi 50 años en Washington. Conoce el Congreso, conoce el Senado. Fue vicepresidente de los Estados Unidos, viajó al mundo, a Latinoamérica ha ido 50 veces. Donald Trump en sus cuatro años de presidente de Estados Unidos solo viajó una vez a Latinoamérica y fue a Argentina a una reunión de cuatro días. Ni siquiera visitó México, que es el país más importante de Estados Unidos, por estado al lado de otros países. Entonces, Joe Biden cree en las instituciones multilaterales, cree en el respeto a los otros gobiernos y va a trabajar, creo yo, de una forma súper efectiva en enfrentar al gobierno chino. Porque en mi opinión, en la opinión de muchas personas, China es un país extremadamente peligroso, ¿verdad? Para los Estados Unidos y para el mundo. Porque los chinos, ¿qué es lo que hacen? Van a los países latinoamericanos y entonces le dicen, mira, aquí te presto 15 billones de dólares y en el proceso compran a los gobernantes, le dan su comisión aquí, su comisión allá, ¿verdad? Y entonces endeudan a los países y entonces endeudan las exportaciones de los países y de pronto a los países los tienen como títulos. Eso está pasando con la Argentina, eso ha pasado con Ecuador, eso está pasando con Bolivia, para que estemos claros. ¿Verdad? Entonces ese es el problema, pero yo creo que Biden, que ya entendió el problema, va a optar por una ruta más importante y más clara que la que hizo Donald Trump, porque sí se va a aliar de los países que saben quién es China. Esa es la diferencia entre Biden y Trump. Y hay que señalar que Roberto Arguello ha dicho en este mismo programa que él es republicano y habla de esta manera que prefiere Joe Biden justamente por lo que dice que pasó con la forma de Donald Trump. Fíjense que la forma, un presidente tiene que guardar las formas. Es sumamente importante porque es como el mercado. El mercado tiene, las percepciones le influyen de una manera garrafada, es sumamente importante. Pues lo mismo pasa con un presidente que tiene una mala forma. Luis Manuel, ¿tienes la misma opinión respecto a esta articulación de Estados Unidos con China y qué pasará con el nuevo presidente Biden y su relación con Europa? Bueno, el señor Trump y algunos otros son como ese dicho que dice que si tú quieres saber quién es Marquito, dale un carguito. ¿no ola? Entonces, son gente que se creen que porque tienen un carguito, ese carguito no es transitorio, sino que es eterno, ¿no? Es el paraíso con el árbol aquel famoso en que el hombre, ¿no ola? desobedeció a la ley de la creación. Bueno, pues aquí le dan un carguito y quieren comerse todas las leyes que hay. Desgraciadamente, hay ese tipo de liderazgo. Mira, te digo que con relación a China, te señalaba que tanto Blinken, que va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, que es secretario del Estado, como Yellen, que es la secretaria del Tesoro, han dicho que el principal desafío que tienen los Estados Unidos es China. O sea, que no es una política ya de Trump. Trump tal vez tomó la iniciativa, se dio cuenta, Trump es un visionario, Trump tiene sus cosas, ¿no verdad? Pero también tiene sus cosas buenas. Desgraciadamente, él debarata con los pies lo que puede hacer con las manos. Y debarotó muchas cosas que hizo bien porque abrió, enfrentó una situación de que China estaba tomando muchas políticas que estaba aplicando políticas que realmente eran políticas que iban en contra de la competencia de los acuerdos que había asumido con el resto de los países en el comercio internacional. Y ahora también está la posibilidad de que los Estados Unidos con Europa enfrenten a la China en la Organización Mundial de Comercio, que es a donde deben de enfrentarla, ¿no? Ya ya señalado y tú sabes bien el problema que hay con la Organización Mundial de Comercio que está totalmente trancada, la presidencia de Trump trancó a la organización en términos del órgano de solución de diferencia y con la selección del nuevo secretario, del nuevo director gerente de la organización que eligieron 160 países, no, prefirieron a la candidatura de la nigeriana, de la ministra de Comercio Internacional de Nigeria y no de la candidatura de la ministra de Comercio de Corea y los Estados Unidos se fueron con Corea, yo creo que fue el único país, no muy poquito, pero insiste el representante de Comercio norteamericano ahora en el gobierno de Trump, ahora que sale él señala y enfatiza que esa selección no es conveniente porque la ministra nigeriana no tiene la experiencia para el manejo de la organización, acaba de salir eso en el Financial Times en el día de hoy, entonces ahí bueno, van a tener que llegar a una situación porque esa organización se tiene que mover, te digo eso porque es la forma lógica en que debería moverse los Estados Unidos con Europa para enfrentar la situación de China, aunque bilateralmente hay sus políticas propias, tanto de los europeos que acaban de firmar un acuerdo de inversión con China, los chinos se fueron alante y de esa forma quieren atenuar la posición de fortaleza que podría asumir Biden con los europeos con relación a ellos, ya tienen un acuerdo que en cierto sentido ahí hace que los europeos sean menos desafiantes por relación a los chinos y bueno, por ahí estamos. Ahora te voy a decir algo, si es verdad el comercio ha sido en mucho sentido la forma la forma como se ha aplicado han perjudicado a los pequeños, no solamente a los Estados Unidos o a los países industriales, porque ahora le tocó a ellos, durante muchos años fueron los países subdesarrollados los que vivieron el problema de las políticas injustas que todavía aplican los países industrializados, porque con los subsidios a la agricultura afectan y están afectando a mucha producción agrícola en los países en desarrollo y a los sectores de menos ingresos en esos países que es el área rural. Esas políticas que no son de mercado justas están siendo aplicadas por los europeos y los americanos y eso está perjudicando a muchos de nuestros países productores naturales de bienes agrícolas. Ahora, mira el caso de las islas del Caribe. Las islas del Caribe eran unas islas con un ingreso per cápita altísimo, niveles de desarrollo que cualquiera lo hubiera querido o lo quisiera porque todavía lo tienen y unos niveles de crecimiento y de manejo de sus economías sumamente dinámicas, ¿no? Pero estas economías vivían prácticamente del comercio con Europa y ¿qué pasa? Que con la OMC cuando comenzaron a aplicar las políticas los europeos exigieron que las políticas fueran iguales tanto la política de esas pequeñas economías como la política de los europeos. Ve a ver lo que son esas economías ahora. Economías totalmente endeudadas. Gracias. Continuamos este programa sobre la nueva era de Joe Biden y nos acompañan desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, Roberto Arguello y Luis Manuel Piantino. Bueno, en este último segmento hablemos un poco sobre las medidas que podría tomar este nuevo gobierno en los Estados Unidos para prevenir el COVID que ha estado totalmente vamos a decir de su cuenta en los Estados Unidos y ni siquiera se ha puesto la mascarilla obligatoria. Ahí vi que ahora va a ser en los departamentos que dependen del gobierno si será obligatoria pero no en otros lugares. ¿Qué me dicen sobre estas posibles medidas a tomar y su impacto en el movimiento de personas en el turismo en nosotros si viajamos a los Estados Unidos ustedes que están allá ahora mismo ¿Qué podemos saber de esto? Si quieres déjame explicar el comienzo y hoy dejo que Luis Manuel lo termine. Muy bien. Lo que está pasando en los Estados Unidos es que la pandemia está descontrolada. Trump se dedicó desde el 6 de noviembre hasta que entregó el poder el día de ayer en ver cómo él se quedaba en el poder cosa que no pudo. Lo otro es de que como los ministros de Trump le tenían miedo entonces le decían cosas que no eran verdad. Entonces se acaban de dar cuenta de que el departamento de salud mintió no dijo la verdad con respecto al número de vacunas que tenían en guardadas. también mintieron cuando dijeron que iban a vacunar a 30 millones de americanos el 31 de diciembre y al día de hoy en este programa no lo han vacunado a 10. la coordinación entre el gobierno federal y los estados es un desastre. Aquí en Miami el día de hoy casi todos los hospitales dijeron que ya no iban a seguir vacunando porque no habían vacunas y eso está pasando en todo Estados Unidos. Mientras tanto se mueren 20 millones de personas perdón de cada 20 segundos se mueren un norteamericano y se han muerto más de 410 mil personas al día de hoy se están muriendo alrededor de 4.500 a 5.000 al día y no hay camas en hospitales en diferentes partes de Estados Unidos. Entonces Joe Biden que sí es un piloto experimentado dijo bueno esto lo tenemos que leer y acaba de pasar un documento que mientras estábamos en el aire lo acabo de ver de 200 páginas de cómo es que el gobierno de Biden va a ir poco a poco atacando esta pandemia. Fíjate tú que el doctor Fauci que es uno de los héroes de esta cosa públicamente dijo al fin puedo expresar lo que yo sé sin miedo. Imagínate tú en la televisión el doctor Fauci ¿verdad? Entonces lo cierto es que por primera vez en mucho tiempo vamos a tener un gobierno que le va a decir la verdad al pueblo de los Estados Unidos la situación de la pandemia es seria hay muchas cosas que no se sabe y saber decir no sé no es problema es lo correcto y que el pueblo lo mismo dominicano y americano tome su decisión ahora todo esto tiene consecuencias en salud y tiene consecuencias económicas yo voy a dejar que Luis Manuel le aplique nada más que te digo las líneas aéreas están a un 20% de capacidad los hoteles están desangrantes en muchos lados y obvio ahora aparentemente el gobierno de Biden va a exigir dos cosas una un examen que sea negativo y que haya cuarentena de 15 días eso obvio que va a afectar en los negocios y el turismo pero voy a dejar que Luis Manuel lo ponga en contexto para que lo entienda un poco mejor el pueblo dominicano antes de que de darle la palabra Luis Manuel Piantini te pregunto Roberto tú entre las cosas que dijiste malas de China dijiste y nos han dado este virus ¿a qué te refieres? ¿nos han dado qué cosa? este virus del COVID pues si el COVID lo metieron los chinos qué divertido bueno ok pero pudo haber sido cualquier otro país o sea tú no te refieres a que lo hicieron en laboratorio sino que vino desde China ¿no? no yo creo fíjate que yo sí creo que el virus fue intencionado fíjate tú qué interesante eso sí es que es fíjate tú qué interesante que en China no hay virus pero ahora es que hay un rebrote salió la economía china ha crecido ha crecido es la única que ha crecido la única en el mundo eso es verdad entonces fíjate tú que yo creo sinceramente te lo digo que los chinos se prepararon para este virus pero eso sería terrible lo que ha pasado en la economía y en los pueblos de nosotros una verdadera total y absoluta desgracia ¿verdad? si es cierto que China venía aumentando como concentraje de la economía mundial ahora sí saltaron de la 2 a la 30 ¿verdad? tuvieron un crecimiento de 6.5 del PIB en este año de pandemia eso es increíble es increíble así es que que no me vengan a mí como el cuento chino que en la China ahora la economía va y fíjate tú que los chinos andan como que no está pasando bueno yo prefiero la verdad es que yo prefiero creer que eso no es así como tú dices porque de lo contrario sería bueno espeluznante ¿verdad? bueno yo solamente estoy viendo lo que está pasando ¿verdad? yo lo que veo que veo desgracia en todas partes del mundo y en China como que no está pasando nada saca tu conclusión bueno Luis Manuel ¿cuál es tu opinión sobre todo esto y sobre las consecuencias económicas de la pandemia en nuestro país y en el mundo? bueno indiscutiblemente que hay muchas cosas que todavía no tienen respuesta desde que comenzó esta pandemia inclusive los australianos están sufriendo el haber dicho que querían que se hiciera un examen sobre el origen del virus mira que bueno que tocaste ese punto que bueno que tocaste ese punto Luis Manuel porque no todo el mundo sabe que a los australianos exigir que se que se dijera cuál es el origen del virus los chinos le han metido muchísima fuerza porque se supone que no deben de hacerlo ¿por qué no se puede investigar? para que tú veas lo misterioso de esto ¿no? es un gobierno un gobierno de un partido único un gobierno fuerte un gobierno militarizado vamos a decir o sea que ahí se hacen las decisiones y se toman las decisiones y el pueblo tiene que cumplir esas decisiones y entonces bueno tú no sabes lo que está pasando pero iba a hablar de algo y se me fue con relación a esta situación de la China en el sentido que estábamos hablando que fíjate Roberto estaba diciendo del temor de los secretarios de Estado en los Estados Unidos de enfrentar a Trump y eso es penoso porque nosotros sí Roberto y yo hemos hablado de la fortaleza de la democracia norteamericana que se vio sumamente atacada en sus raíces por esta administración que pasó y es tan sólida que resistió pero para que tú veas cómo el manejo institucional es muy débil o sea las instituciones pueden ser fuertes para no tumbar a las instituciones pero la operación de la institución entonces debilita el manejo ¿no? y los resultados de un gobierno fíjate cómo ahora están saliendo los conejos de las cuevas después que se va el hombre ¿no? el hombre que no quería que lo contradijeran ¿no? que se sentía que era un rey un dios ¿no? y eso ha sucedido en República Dominicana también las instituciones de nosotros son débiles y a los presidentes muchos de los secretarios le tienen temor y no le dicen las cosas como debe de ser ¿no? ¿verdad? pero el asunto es que ahora con esta este coronavirus que hay que ha tomado tanta fuerza y se está viendo el efecto tan dañino en la economía norteamericana y las medidas que puede tomar inclusive no sé cómo nos perjudicará una un incendio que hubo en una fábrica de la empresa esta que produce las vacunas que nos vamos a poner fue de Pfizer fue de Pfizer AstraZeneca ah fue de AstraZeneca esa empresa hubo un incendio en su planta principal yo no sé si hay que se está produciendo la vacuna ahí en la India pero sufrió un incendio y bueno esperamos que eso no afecte porque ahora en los Estados Unidos han prohibido que vengan a ponerse la vacuna aquí o sea como decía Roberto ya no hay vacuna para ponerse para ponerse en el primer extranjeros primer la inyección ¿no? y entonces están guardando porque ya han puesto no sé cuántos serían como 10 millones Roberto de personas ya han puesto la primera vacuna ¿no? entonces han guardado ¿eh? por ahí si han guardado Luis Manuel no se entendió para el segundo shock ¿no? el segundo shock y para que no para que eso no se termine y no se le pueda dar el segundo shock claro eso está bien pero no entendí bien que no se puede que no se puede poner Luis Manuel que no se puede poner vacunas a extranjeros o a más personas no a turistas que vengan acá a turistas porque parece que estaban viniendo turistas a ponerse la vacuna entonces el gobierno americano por lo menos en la Florida decidieron que eso estaba prohibido ahora yo te voy a decir algo y lo que estaba señalando Roberto la situación de nosotros el turismo va a seguir va a seguir siendo muy afectado por esta situación entonces como señalábamos en programas anteriores el gobierno tiene que poner todos los huevos en la parte de las exportaciones de bienes y esperar que la situación del turismo se calme porque no es un problema de nosotros es un problema del exterior y no es un problema de que por más propaganda que tú hagas en el exterior y gaste el dinero el turista va a venir no es que hay una restricción hay una restricción y todos los países están sufriendo Europa está sufriendo o sea Europa hay países de Europa que están cerrados entonces los turistas no pueden ir a República Dominicana la situación en los Estados Unidos está muy delicada mira la cantidad de muertos que hay y se está hablando de cuarentena o sea que hay un problema en términos del flujo turístico a nivel mundial no para República Dominicana a nivel mundial entonces el gobierno tiene que hacer todo el esfuerzo en dinamizar su gasto de inversión para que la economía dominicana no sufra el problema de la caída de los ingresos que estamos teniendo en el sector turístico y de impulsar políticas que estimulen las exportaciones de bienes y que diversifiquemos nuestras exportaciones y fortalecer la parte de las divisas bueno yo creo que así es vivimos una situación muy delicada a nivel mundial no solo nosotros hemos visto que en este último trimestre yo diría que milagrosamente crecimos más que en el último trimestre pasado pero ahora con un recluticimiento del virus y cerrando de nuevo la economía podemos vernos de nuevo perjudicados gracias a ustedes por hacer este análisis para que entendamos mejor esta situación esta realidad que se le avecina al mundo y seguiremos analizando la situación tanto del COVID como nuestras relaciones con los Estados Unidos gracias Manuel gracias Roberto gracias a ustedes amigos por sintonizarnos y muy feliz fin de semana gracias gracias gracias